Por acuerdo municipal, se establece que cada 26 de junio se celebre el Día del Comerciante San Pedrano. Como sabemos, el municipio se ha caracterizado por ser uno en los que más transacción comercial existe, ya que cuenta con dos centros comerciales, la placita y terminal de buses y camionetas. Como es conocimiento de todos los comerciantes en general, que el día 26 de junio es el Día del Comerciante San Pedrano. Para ello estamos preparando actividades deportivas y culturales. En este tipo de actividades participamos los comerciantes en general, incluyendo Centro Comercial Nº 1, Centro Comercial Nº 2, Antigua Terminal, Placita y calles y avenidas. Sí, definitivamente el comercio es algo que tenemos nosotros como sanpedranos a agradecerles a nuestros antepasados, el esfuerzo y el trabajo que ellos nos enseñaron y como prueba de ello es que nuestro municipio ha desarrollado y para nadie es un misterio. Sabemos que el comercio es quien ha tenido acá en San Pedro relevancia y de ello han dependido muchos profesionales. Para la celebración del Día del Comerciante San Pedrano se han programado diferentes actividades dentro de ellas, el apoyo a la representante de la Asociación de Comerciantes al Certamen Valle de la Esmeralda, así como la Mañana Cultural en donde serán reconocidos comerciantes distinguidos. En esta oportunidad hemos estado trabajando con nuestra representativa, que es Kimberly Paola Navarro Fuentes, quien está representando a la Asociación Civil de Comerciantes San Pedranos en esta oportunidad. Definitivamente los comerciantes siempre nos apoyan, al mismo tiempo queremos pedir a todos nuestros comerciantes que en esta oportunidad van a ser representados, que nos brinden el apoyo necesario para el día sábado en la elección de señorita Valle de la Esmeralda. 4 News, la noticia que quieres ver.